y pues bueno música vamos a continuar con más ofertas buenísimas buenísimas esta semana está buenísima así que bueno vamos a llevarnos por aquí este la oferta de gastas 25 nos regresan 10 dólares en el creo que límite de la compra es de 1 bueno no se les olvide también suscribirse regalarnos una manita arriba si les gustan los vídeos y pues bueno ahora sí vámonos a comenzar a lo que te truje chencha califican varios productos para esta oferta desodorantes degree jabón de manos etcétera del top desodorantes de lax lo mejor de esto es que estuvimos recibiendo buenísimos cupones bobo en el super saver de este fin de semana que fue julio 31 así que si ustedes aún no encuentran con quién este comprar sus cupones y viven en el área de dallas forward pueden contactar a la señora lupita al 2 14 7 32 10 34 sale bueno lo primero que me voy a estar llevando que tengo por aquí que eran los últimos dos las últimas dos bellezas me voy a llevar todos jaboncitos del top y aparte están compra uno el segundo te queda al 50 por ciento así que eso quiere decir que uno lo voy a pagar el precio de 4 dólares y 49 centavos el segundo lo voy a estar pagando al precio de 2 dólares y 29 centavos 24 centavos perdón 2 dólares y 24 centavos ok así que bueno vamos a llevarnos estos y vámonos por los siguientes productos entonces bueno vámonos por los siguientes productos que vamos a agregar porque quiero mi ganancia a lo mejor no va a ser mucha pero sí ganancia y ustedes saben que la ganancia para nosotros hasta un dólar es bastante entonces bueno vamos a agregar por aquí los desodorantes de ax ok vamos a agregar los desodorantes de ax de estos nos vamos a llevar 4 de este a body spray así que recuerden recuerden y recuerda gaby ok ahora sí ya noté completamente todo para hacer compra uno el segundo te cae el 50% así que tenemos que llegar a la cantidad de 25 dólares para que nos regresen los 10 dólares en una clave ok recuérdense que el límite de la compra es de una así que va a estar vigente hasta el día 6 de agosto sale entonces cómo vamos a hacer la compra de estos que chequense vamos a comprar uno el segundo te cae el 50% compro en el segundo te cae el 50% entonces los desodorantes vamos a pagar a 6 29 1 el segundo 3 14 sucesivamente así el otro según el tercero perdón con a regular precio regular el cuarto a mitad de precio y luego los jaboncitos de manos a comprar uno el segundo te queda al 50% ok por todos estos productos nosotros tenemos un total a pagar de este 25 dólares y 60 centavos antes de cupones ok 25.60 entonces menos 3 dólares off en la compra de desodorantes déjense los voy a mostrar este lo vean tengo 3 dólares off en la compra de 18 en esta cuenta que es el que voy a estar utilizando entonces aquí llego perfectamente bien porque me van a preguntar cuánto estás gastando en desodorantes gaby ok en desodorantes estoy llevando 18 87 así que no se preocupen se nos va a aplicar perfectamente bien ahora si tengo fríamente calculado todo entonces ahí tenemos eso déjenme ver si en caso de que tenga algún otro cupón tal vez para los jaboncitos pero creo que no pero todo puede pasar hay veces que que nos sorprendan las ideas verdad pero este según yo no entonces no no tengo ningún otro cupón sale entonces tenemos 25 60 menos 3 en 18 para desodorantes ahí le puse 3 en 15 pero 3 en 18 se supone esperemos que me quiten 6 29 de cada uno de los desodorantes acuérdense este eso lo estoy viendo con lorena igual este yo siempre doy mis cupones así pero fue muy bueno el consejo que nos dio mi mundo con cupones de lorena entreguen los cupones antes de que le den total entonces menos 6.29 menos 6.29 menos 4.49 para el jaboncito vamos a pagar 5 dólares y 53 centavos por esta compra si nos pasan los cupones de bogo al precio máximo de los productos ok 5.53 nos van a regresar 10 dólares en un extra box dejándonos la compra gratis más ganancia de 4 dólares y 47 centavos pero en fetch reward yo tengo reembolso de 1500 puntos para cada uno de los ax aquí va a depender de cuánto sea su reembolso entonces fetch reward me estaría regresando a mí la cantidad de 6 dólares ok ahí está miren y el reembolso todavía vence hasta el día 3 así que todavía tenemos varios días para hacer esta oferta que así que no digan que no entonces bueno ahí sería ok nos quedó ganancia de 6 47 en la tienda más los 6 de este cómo se llama de fetch reward nos queda gratis más ganancia de ok 10 dólares y 47 centavos ok y bueno vámonos a ver este cómo nos va vamos a hacerles otra compra también para que la vayan viendo pero recuerden para usar los cupones bogo hay que pagar con la cajera que esperemos que no nos pasen a máximo valor de 6 29 hay algunas personas que se los pasan por 8 dólares no sé cómo nos va a ir así que hagan chunguitos esperemos lo mejor y bueno bueno vámonos con la siguiente oferta que aquí voy a darles dos opciones que podemos utilizar para este cupón no sé cuál quieran realizar pero una que me llama la atención sería esta para probar productos diferentes ok entonces bueno como saben garnier está esta semana comprar la cantidad de dos nos van a regresar 5 dólares en un icv límite de la compra este 1 y están compra 1 el segundo te queda al 50% ok aquí me llamó la atención llevarme este producto que es para limpiar el rostro y dice que son lavables ok dice que trae 3 dentro de estos productos entonces yo quiero agregar uno de estos pesos con el precio de 9 dólares y 59 centavos y agregar lo que son unas toallitas recuerden que las toallitas las estaría pagando a mitad de precio que las estaría pagando por 3 dólares y 79 centavos entonces mi pensar es llevarme así como ven ustedes aquí una y una vamos a hacer nuestras matemáticas o nuestras cuentas para que ustedes vean que sería 9.59 más 3 puntos 3 puntos 79 yo tendría un total a pagar de 13 dólares y 38 centavos por esta compra sale tengo cupón de la máquina roja de 3 of en 12 que aplica para estos productos menos cupón de 2 dólares de la aplicación para el producto de carneer menos 2 dólares que estuve imprimiendo en cupons punto com aquí les voy a mostrar mi cupón este sería el que imprimí en cupons punto com así que descontaríamos 4 dólares por esta compra se pagarían 6 dólares y 38 centavos pero recibiríamos un ICB de 5 dólares quedando quedándonos perdón la compra por un dólar y 38 centavos dividido entre los dos hay dios un dólar y 38 centavos entre dos productos nos quedarían por solamente 69 centavos que la verdad mal precio no lo es no lo es entonces me voy a mostrar otra opción que quiero tratar también por si ustedes quieren llevársela no sé cuál de los dos llevarme pero creo que ese es un producto como que más me llama la atención probar nuevo porque el otro que les quiero mostrar este sería aplicando el mismo cupón de 3 en 12 que tengo entonces este no es como que este como que quiera miren ahí está el cupón de 3 dólares of en la compra de 12 y en lo el otro este como que siento que tengo varios productos de esos de que les voy a mostrar ahorita pero ya es decisión de ustedes entonces déjenme les voy a mostrar porque también quiero llevarme para tratar el glitch de los l'oréal ya que luego este la última vez el cupón que teníamos en la aplicación se estaba juntando entonces yo lo quiero tratar y como saben l'oréal tinte nos dice esta semana compra la cantidad de 2 te vamos a regresar 4 dólares en un ICB límite de la compra este 1 entonces me quiero llevar estos que tienen precio de 10 dólares y 99 centavos cada uno de ellos y aparte estuvimos recibiendo cupones manufactureros en el periódico de los domingos de 6 dólares en la compra de dos no sé si va a funcionar como les digo lo voy a tratar aunque este es el cupón llegó en el safe de a julio 31 entonces serían como les dije 20 dólares y 98 centavos en la aplicación también tenemos un cupón digital ok déjense los voy a mostrar ahí está el cupón digital vamos a ver si es que se junta últimamente se han estado juntando entonces serían 20.98 menos 12 dólares nos quedaría a pagar 8 dólares y 98 centavos nos regresan 4 en un ICB quedando la compra por 4 dólares y 98 centavos lo mejor de esto se pone mucho mejor porque si no saben en la aplicación de ivota tenemos un reembolso de un dólar que para cada uno de ellos el límite de 5 si tú aún no te utilizas ivota recuérdate que los enlaces están localizados en la cajita de descripción que está localizado a un lado del título del vídeo hay una pequeña v ustedes le dan clic ahí y ahí les aparecen los enlaces para las aplicaciones y los vídeos de cómo funciona y este reembolso también nos dice que cuando compramos dos productos nos dan un bono de un dólar así que realmente me estaría regresando 3 dólares la aplicación de ivota la compra nos vendría quedando por 1 98 o 99 centavos cada uno de ellos que de verdad no es nada de mal precio si tienen para tinte gratis quedaría mucho mejor así que no lo sé vamos a ir a tratar este y les voy a dejar la otra opción utilizando también el 3 en 12 ya que también está buena pero aquí es cuestión de lo que ustedes quieran ok entonces maybelline esta semana nos dice compra la cantidad de 2 te vamos a estar regresando 5 dólares en un easy límite de la compra también este una y aquí lo más económico sería llevar los rubor citos al precio de 6 dólares y 49 centavos que por los dos tendríamos un total a par de 12 dólares y 98 centavos sale menos 3 en 12 que también aplicar que les mostré tenemos cupón digital de 2 dólares en la aplicación y cupón 2 de 2 dólares disponible para imprimir en cupons puntocom por esta compra tú pagarías 5 98 pero te regresan 5 dejando tu compra por 98 centavos o 49 centavos cada uno de ellos pero aquí ya es opcional el cupón que está disponible para imprimir aquí lo traigo también pero decidió llevarme mejor los jardines este aquí es cuestión de lo que ustedes se quieran llevar sale chicas entonces aquí está el cuponcito que ustedes pueden imprimir en cupons puntocom sale entonces vámonos a pagar vamos a ver cómo nos va con los tintes y les dejo saber y bueno mis chicas pues ya terminamos de pagar por aquí nuestras compras de él como se llama de los desodorantes y también la de los tintes ok entonces bueno bien les voy a mostrar cómo nos fue en los desodorantes no nos fue tan bien porque realmente no nos descontaron este como les dije el de 6 29 nos descontaron solamente 3 15 así que bueno pues ni modo entonces rolé 6 dólares en extra box me tocó pagar 8 dólares y 4 centavos esto quiere decir que la compra nos quedó por 14 dólares y 4 centavos nos regresaron el y si vi de 10 dólares o si así que la compra nos queda por 4 dólares y 4 centavos en ese momento pero chéquense lo que me estuvo regresando fetch reward ok ahí ya está me parece con los centavos que pagué me regresó 9 dólares y 63 centavos ok entonces si la compra me quedó por 4 dólares con 4 centavos menos 9 dólares y 63 centavos igual me queda una ganancia de 5 dólares y 59 centavos que igual para mí sigue siendo súper bien ya que mientras sea ganancia queda súper bien obviamente no igual como nos iba a quedar pero igual con ganancia bueno ahora nos vamos con los tintes míticas ok aquí tenemos otro glitch nuevo por ahí para que salgan corriendo de hecho si tienen un cupón para tinte gratis les va a quedar mucho mejor que aquí están ahí están los productos de garnier miren ahí me quedó un poquito más caro el garnier porque el producto que les dije que estaba por 9.59 realmente estaba más caro entonces pues ya me tocó me quedó un poquito más caro ya no sé que hay que hacer la cuenta pero igual me lo quería llevar no importa quedaría que este como un dólar más caro así que iba a quedar por 69 centavos entonces yo creo que nos quedan como por un dólar cada uno ni modo aquí están los tintes y aquí les doy el recibo comprobado con recibo en mano ahí está el glitch para los tintes de l'oreal 6 dólares en 12 siendo glitch ahí está el 3 en 12 que les mostré rola 10 dólares y 24 centavos en esta compra me tocó pagar 7 dólares y 32 centavos más los impuestos me regresaron 4 y me regresaron 5 los 4 por los tintes los este 5 por los productos de garnier pero recuérdense que bota me estuvo regresando 3 dólares así que por aquí les voy a dejar el reembolso que me estuvo regresando así que si no se descargan y bota un descárguense la que les va súper a encantar así que espero que les haya gustado el vídeo que les haya ayudado en sus compras muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo vídeo bye